¡Muchísimas gracias! Y la Catuar bendiciones para ustedes y todos los venezolanos alrededor del mundo desde New York City. Después por acá abajo la blusa de la señorita Vallenilla es todo un espectáculo. Después tengo aquí a Guillermo José Solórzano. Cambien al señor Acosta, pone aburrido el programa, que vuelva el Citizen. Chico Guillermo, que cosa ¿no? Te voy a decir una cosa, eso es lo que tú piensas, voy a decir dos cosas. Una Citizen lleva Z en la segunda. Última sílaba con Z, no con C papá. Si vas a opinar trata de no cometer pifias porque es que yo no lo pelo. Y la otra papá, esto es lo que hay. Esto es lo que hay y yo le voy a decir que es lo que hay en el set de noticias. Nada más y nada menos que la blusa espectáculo. El programa de hoy, mi querida compañera La Catuar. ¿Qué tenemos? Vamos a revisar la encuesta a ver cómo van esos números. Primero que nada. ¿Qué tiene que ver con esta elección de magistrados? El régimen designa hoy a los magistrados de su TSJ. ¿Quién gana esta contienda? Maduro y Cilia, 77.5%. Diosdado, 5%. Queda pareja, 7.5%. Hay jueces de oposición, 10%. Sí, que mal parada queda Diosdado en esa cosa, ¿no? Todo el mundo dice que ganó Cilia y Maduro. Yo volteé a ver si estaba la... Que volteé a ver el... A ver el otro monitor, ¿no? A ver el otro monitor. Todo el mundo piensa, 77% piensa que Cilia y Maduro. ¿Qué le pareces? Ya veremos. Ahí la tiene. Ahí está. Diosdado, 5%. Ha perdido fuerza Diosdado, 5%. No, que Diosdado siempre ha estado devaluado. En el cartel, 15 palos verdes por Maduro. Por Diosdado, 10. Que malos no son, ¿no? La dejo con su noticia, mi querida Catar. Mire, nos ponemos un poco más serios porque hoy se cumplen 5 años de aquellas protestas, lamentables protestas del 2017 que acabaron con la vida de muchos venezolanos que decidieron salir a las calles y protestar por la democracia o para exigir que retorne la democracia en el país. Vea ustedes las imágenes de esas fechas del año 2017, cuando millones de venezolanos decidieron una vez más salir a las calles para protestar, para exigir sus libertades. Eso en una de las principales autopistas de la ciudad capital venezolana. Los enfrentamientos entre los jóvenes que decidieron salir a exigir el cambio en el país. Miren ustedes. Lo que decidió la gente salir a marchar, a seguir exigiendo la democracia, que retornen las libertades a Venezuela, una exigencia que no ha perdido vigencia el día de hoy en Venezuela y que se sigue además exigiendo justicia por todas esas víctimas que cayeron allí en esas protestas. Entre una de ellas es el caso de Juan Pablo Pernalete, que hoy precisamente, 26 de abril, se cumple en cinco años de su muerte. Y aquí en el titular dicen cinco años de la muerte, pero eso realmente fue un asesinato por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y dice así parte de la nota. Familiares, ONG y líderes opositores de Venezuela pidieron este martes justicia para el estudiante Juan Pablo Pernalete, asesinado hace cinco años durante las protestas antigurnamentales de 2017, cuyos padres solicitaron recientemente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ser escuchados y que las ejecuciones extrajudiciales sean investigadas. Elvira Pernalete, madre del joven de 20 años, dijo en su cuenta de Twitter que cinco años después del asesinato de su hijo no se ha hecho justicia, puesto que aún sus autores materiales continúan en libertad, sin existir indicio de investigación a la cadena de mandos sobre este hecho. En este sentido, la Alianza de Familiares y Víctimas del 2017, Alfa Vic, sostuvo en la misma red social que aún no hay justicia por ese asesinato el joven estudiante universitario, deportista y luchador social, a quien guardias nacionales le dispararon a quema ropa, perforando su pecho con una bomba lacrimógena. Mismo caso pasó con David Vallenilla, que fue un guardia nacional desde lo interno de la Fuerza Aérea de La Carlota, que es el aeropuerto que utiliza el régimen de Nicolás Maduro, que está al mando del régimen de Nicolás Maduro, del régimen chavista, y le disparó también al joven y acabó con su vida. Son solo dos de los muchos nombres que han pasado, que han caído para exigir libertad, sin contar si nos remontamos al año 2002 y todas esas víctimas que también cayeron en esa famosa movilización que hubo en Venezuela y que hoy en día todavía se sigue exigiendo justicia. No solamente estos crímenes ocurren en Venezuela, estos crímenes también siguen ocurriendo, evidenciando, en distintas partes del mundo. Y tal es el caso de Rusia, porque continúa la guerra en Ucrania. Y me permito leer parte de esta información, que también está reseñada en nuestra página web, y es que el director de la OIEA aseveró que hay niveles radioactivos anormales en Chernóbil. El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica condenó el martes la ocupación por parte de las fuerzas rusas durante varias semanas del sitio nuclear del Chernóbil en Ucrania, como algo muy peligroso. El nivel de radioactividad yo diría que es anormal. Hubo momentos en los cuales los niveles subieron debido al movimiento de equipamiento pasado que las fuerzas rusas trajeron aquí y cuándo se fueron. Hemos estado haciendo un seguimiento diario, indicó el jefe del organismo, el argentino Rafael Grossi. Y sigue más abajo, la situación fue absolutamente anormal y muy peligrosa, dijo el jefe del organismo de la ONU, el argentino Rafael Grossi, a la prensa durante una visita a la planta siniestrada en 1986, en el aniversario de la tragedia. Y esto de verdad enciende las alarmas porque ocurra un nuevo desenlace atómico que pudiera afectar a los que están allí y repetir pues esta tragedia que ya ocurrió precisamente en esa planta. Otra de las informaciones, me voy al portal de Infobae que dice Putin evalúa suspender las elecciones regionales en Rusia y es que el Kremlin teme que estalle la tensión social por la guerra que lanzó contra el país vecino. Su jefe podría impulsar la idea esta misma semana. Por cierto, señora Costa, usted vio el video que está rodando por todas las redes sociales donde se ve al presidente de Rusia con un gesto acá que parece incontrolable. De hecho, hay informaciones que maneja la inteligencia del Reino Unido que pudiera estar padeciendo algún tipo de enfermedad Vladimir Putin y que por eso estos gestos que no pudiera controlar. Mucho se ha especulado al respecto. De hecho, yo veí una fotografía que está, creo que en este momento, no sé si en nuestra página. Vean ustedes a este Vladimir Putin, vean ustedes su rostro y compárenlo con el rostro de los otros videos o de la fotografía. Vean este, la diferencia. Muchos dicen que esa inflamación es producto de medicamentos. Otros dicen que definitivamente podría estar siendo, estar padeciendo alguna enfermedad que le produce esa serie de movimientos involuntarios. Hay una serie de enfermedades neurodegenerativas que producen este tipo de situaciones. Puede ser movimientos involuntarios, puede ser contracción de músculos faciales y generan una suerte de expresión extraña en la cara de quienes la padecen. Y por eso muchos, también se ha dicho, se ha filtrado información que manejan diferentes inteligencias en el mundo que hacen seguimiento a este conflicto que por eso en el Kremlin las cosas tampoco estarían muy tranquilas por esta enfermedad que tendría Vladimir Putin y que quizás, esto lo estamos especulando realmente, lo que pudiera estar ocurriendo allí con Vladimir Putin, pero que pudiera estar afectándole incluso el cerebro y por eso muchas de las decisiones que estaría tomando Vladimir Putin en este momento. Otra de las informaciones que también está en el portal de Infobae, un poco más abajo, luego de que se lee ese minuto a minuto que le hace seguimiento a todos los acontecimientos de esta invasión que ocurre en Ucrania y es que hay una alarma por casi un millón de ucranianos que fueron deportados por las fuerzas de Rusia y se desconoce su destino. Y me permito leer parte de esta información, dice, los interrogan por días en campos de filtración. Hay grupos que fueron enviados a pueblos perdidos a una isla en el Pacífico. Los más jóvenes están siendo adoctrinados y los quieren enrolar para que luchen como soldados rusos. La historia del matrimonio que logró escapar, me imagino que esto es otra de las tantas historias que se conoce por culpa de esta guerra. Rusia o muerte. Esa fue la opción para decenas de miles de ucranianos que intentaron escapar de la asedada Mariupul en la última semana. La única vía de salida que les dieron los invasores fue el territorio enemigo. Fueron deportados de forma compulsiva hacia zonas dominadas por las fuerzas rusas interrogados durante horas en campos de filtración, despojados de pasaporte y cualquier otro documento de identidad ucraniano y enviados a diferentes campos en territorio ruso, la mayoría a miles de kilómetros de Ucrania. Y en Rusia se critica la masacre nazi y esto aparece en campos de concentración, señora Costa. Así es. Están actuando de la misma manera que en un momento criticaron y de la misma manera que en un momento Rusia incluso participó en la Segunda Guerra Mundial, pero en contra de Hitler. Y ahora pareciera que están imitando estas tácticas. Mucho se ha propuesto, Catoar, que cuando termine esto va a haber que instalar un tribunal al estilo del tribunal de Nuremberg que enjuició a los nazis por los crímenes de guerra. Porque lo que está ocurriendo en Ucrania es una masacre con crímenes de guerra, con situaciones irrepetibles, porque de verdad eriza el cuerpo repetir lo que están haciendo algunos soldados rusos en medio de esta invasión, masacre que está perpetrando Vladimir Putin. De hecho, en la visita que realiza el día de hoy el secretario general Antonio Guterres de la Organización de Naciones Unidas a Moscú pidió allá, en el propio Moscú, que tiene que existir una investigación independiente de crímenes de guerra. O sea, ya no están suponiendo, es que ya lo están calificando así, hay que investigar los crímenes de guerra. Así estamos, así está el mundo. Así es. Bien, y antes de irnos al corte, vamos a comentarles, me avisas cuando tengas ya el flyer, que es que en la Universidad Internacional de la Florida, en la FIU, el Centro para la Libertad Económica de FIU, el Centro Adam Smith, tiene hoy un interesante foro que ya está en pleno desarrollo. Ahí ven ustedes a la senadora Paola Holguín, quien se encuentra en el foro haciendo su exposición. En este foro estará el presidente Álvaro Uribe, está Carlos Alberto Montaner, quien es un conocidísimo escritor, analista político y periodista cubano que vive aquí en los Estados Unidos, Cintia Hobson, quien es la director-manager de la cadena CNN en español, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el periodista y anfitrión del programa Oscar Asa, en la Mega, en Mega TV, y también estará Nicolás Monqueber, que fue presidente del Congreso chileno, y la exministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Hay una serie de invitados, quienes se encuentran... Vamos a escuchar un poco lo que dice la senadora Paola Holguín. El poder coercitivo que reparta la riqueza y que hable de igualdad. Cuando hablamos de derecha, en cambio, el centro es el individuo, es muy importante el sector privado, y el Estado renuncia al control económico porque hay libertad de mercado ideológico, porque hay libertad de pensamiento, y se queda solo con el poder de coerción. Y además, cuando hablamos de la riqueza, más que repartir lo que queremos... Les hablé del foro, pero no les comenté el título. Si tienes el flyer, lo colocamos. Es la derecha y la izquierda en el siglo XXI. Ese es el tema central del foro, ahí lo tienen ustedes. Son discusiones e interioridades desde la perspectiva académica, desde la derecha y la izquierda en la prensa, la derecha y la izquierda en la política, y la derecha y la izquierda en los gobiernos. Y ahí está el foro de invitados. Lo que pensé es que muchos de estos invitados estaban vía Zoom, pero no, está ahí la senadora Paola Holguín, que estuvo con nosotros la semana pasada. Y sé que el secretario general Almagro también está allí en la FIU. Sabíamos que viajaba a Florida. No sabemos si el presidente Uribe también viajó desde Colombia para este foro, pero esas son algunas de las personalidades. Este foro se está presentando desde las 9 de la mañana, allí en la sala del foro, o al centro de libertad económica, para las libertades económicas del centro Adam Smith, para las libertades económicas de la Universidad Internacional de la Florida, aquí en Miami. Con esto nos vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con ustedes. Tengo muchas recomendaciones. Tengo por lo menos tres recomendaciones muy buenas para que ustedes haya almorzado. Pertanía de la Ciudad de la昼jera, kostenlos zapatos, porque ustedes todavía están de vuelta con ustedes, pero no vamos a la pausa, te vamos a la pausa. Lo sé, y te vamos a la pausa.